Música Hoy vamos a firmar el acta de comprobación de replanteo La obra empezará oficialmente, lo que es la propia obra, el día 9 Vamos a parar ahora, para no empezar mañana y después tener que parar las fechas del puente Empezará el día 9, después del puente Se estima que los trabajos sean en torno a unos dos meses, dos meses y medio Y la actuación lo que pretende al final es terminar de asfaltar los 5,2 kilómetros Que faltan en la carretera del EP1 desde aquí, desde la Galga hasta el puente del Arco de los Tilos Para dejar el tramo ya a Santa Cruz de la Palma, a los sauces Prácticamente todo asfaltado con un asfalto en buenas condiciones para los usuarios Después seguidamente se contratará la obra que es el tramo de la travesía del casco de Barlovento Y ya podemos decir entonces que de Santa Cruz de la Palma a Barlovento Prácticamente toda la carretera ya se encuentra en un buen estado de asfalto Y una obra de un millón de euros en la que también vamos a aprovechar en esta obra En mejorar también tramos de la carretera antigua Para si hubiera que cortar la carretera general por cualquier derrumbe, cualquier problema Que se puedan habilitar esos tramos de la carretera antigua ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!